Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 A ver, a ver, a ver, la licenciada es la licenciada, es la licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, soy titular de la unidad de lavado. Si gusta rendir declaración, se la tomamos en este momento, sin problema. Está bien, está sonando. Sí, sí está. Pero, ya está. Este, pero... Es suficiente, de verdad, estamos a disposición. Ahorita le tomamos su declaración. Abogado, abogado, déjeme decirle a usted. El escrito va dirigido al procurador. Sabemos que en principio hay una oficina especializada y aquí se presenta. Nos van a hacer favor. Ya después, cualquier citación, cualquier cosa, habrá tiempo, tiene domicilio. Sí, perfecto. Para no negarnos a ninguna cuestión que refiera a la procuraduría, pero no adelantar, seido, lo que a lo mejor corresponde a otro. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, nada más queríamos dejar en claro que tenemos toda la decisión de tomar su declaración. El momento que ustedes quieren. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ¿ya se la recibió? No, ¿no? No. No, la verdad es. No, vale. No, es que estábamos esperándole ya y me dice, no, hasta acá, yo me vine corriendo. Es que vi un montón de gente. ¿Sabe la orden para cualquier orden? ¿Sabe la reunión de la unidad de abajo? Gracias. No, 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 no. No, 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 sí, nos vamos a ir. Ya es lo van. Perfecto. Gracias. ¿Dónde es la hora? ¿Algo más que nos podamos ayudar? Gracias, nos tenemos, nos acomodamos, nos tenemos... Mucho gusto, muchas gracias, vamos para servirle. Gracias, muchas gracias. ¡Fuerza a todos! ¡Fuerza a todos! ¡Fuerza a todos! ¡Fuerza a todos! ¡Fuerza a todos!